hola qué tal qué tal mis amigos youtubers bueno importantes informaciones que le voy a llevar en el día de hoy por fin nuevos cheques el IRS aviso del IRS las cartas del IRS vienen nuevos cheques o sea que muy importantes señores porque a partir de hoy se comienzan a llenar los tases también o sea que hay bastantes informaciones aquí para llevarle en el día de hoy mi nombre es Rafael Lascona ejecutivo de ventas inmobiliarias para República Dominicana también inversionista en el palo la bolsa de valores muy buen negocio mi Instagram Polanco Rafael 062 para invertir en la bolsa de valores y bien señores fíjense bueno tengo que anunciar ustedes saben yo soy yo soy ejecutivo de ventas inmobiliarias estamos haciendo cuatro apartamentos para vender en Jarabacoa mi teléfono es el 347 779 40 52 si a usted le interesa un apartamento con buena terminación y en buen lugar pues en Jarabacoa City estamos en eso y ya vamos casi casi a comenzar a vender señores la fabricación va viento en popa bien debo decir señores que precisamente hoy comienzan o comienza la temporada de tases o sea el IRS había anunciado que el día 24 de enero pues comenzaban a aceptar los tases de las personas que tienen que reportar sus sus impuestos entonces a partir de hoy señores ya ustedes pueden comenzar a llenar sus tases a pagarle sus impuestos a la IRS si ya usted lo pagó porque usted trabaja en una compañía que le va reportando durante el año pues debo decirle entonces que sólo le cuesta llenarlo para que le hagan sus reembolsos o su reembolso de sus reembolsos porque también hay varios reembolsos que vienen y se lo voy a explicar aquí no solamente el de los tases vienen otros reembolsos u otros cheques que le voy a enumerar aquí así es que atento con todas las informaciones que le voy a dar porque son hay muchos cheques señores vienen muchos cheques en el aire muy importante bien fíjense de lo primero que les voy a hablar aquí es sobre la carta 6419 que señores muy importante que sepan que esta carta el IRS quedó de enviarla ahora en enero todavía estamos a tiempo para las personas que no le ha llegado para muchas personas que ya le llegaron pues tienen que saber que a la hora de llenar sus tases de pagar sus impuestos deben de llevarle esa carta al taseador porque esta carta tiene dos partes consta de dos partes esa es la 6419 para todas las personas que cogieron el chai tax credit o el crédito tributario por hijos la carta tiene en la parte superior dice que es un aviso a los contribuyentes que recibirán los pagos o que recibieron los pagos por adelantado en la parte superior de la carta esa eso lo que está la carta también tiene importantes informaciones que pueden asegurar que la declaración de impuestos sea correcta importante señores llenar sus tases desde ahora a toda la persona que va a recibir sus nuevos cheques cuáles son esas personas bueno todas las personas que cogieron el crédito tributario por hijos tienen que llenar sus tases lo más pronto posible por la razón de que cuando llenen sus tases es que el IRS le va a entregar o le va a enviar las seis mensualidades que le faltan saben que fue aprobado por 12 mensualidades la ley sobre el crédito tributario por hijos bueno pues ya se le entregaron seis mensualidades entonces ahora recibirían cuando llenen sus tases las demás seis mensualidades que le faltaban o que le faltan mejor dicho así o sea que mientras más pronto te llene sus tases si usted es una persona que cogió el crédito tributario por hijos pues mucho más pronto le entregarán sus seis mensualidades que le faltan pero no solamente las personas que que cogieron el crédito tributario por hijos sobre los hijos que ya tenían también las personas que quieran que le llegue su cheque de 1.400 dólares deben de llenar sus tases lo más pronto posible porque le hablo de un cheque de 1.400 porque recuerden que le había dicho en varios vídeos atrás que todas las personas que le han nacido niño en el 2021 y principio del 2022 pues tienen asegurado un cheque de 1.400 dólares a la hora de llenar sus tases por eso como la temporada de tases comienza hoy no pierda tiempo y vaya a pagar sus impuestos si ya usted eh porque usted trabaja en una compañía que le va descontando los tases durante el año pues ya usted lo que tiene solamente es que ir a llenar sus tases y esperar su reembolso son varios reembolso que deben de llegarle debo decirle primero su reembolso de los impuestos que usted ha pagado durante el año número uno segundo las seis mensualidades que le faltan del crédito tributario por hijos eso como número dos y número tres a todas las personas que le nacieron niños les llegará un cheque de 1.400 dólares por eso el IRS está avisando que las personas que cogen o que cogieron durante el año y que siguen cogiendo o van a seguir cogiendo vamos a decirlo así el crédito tributario por hijos no deben de perder el tiempo llenar sus tases ya ahora para las demás personas que que no cogieron el crédito tributario por hijos hay también una carta que es la carta 64 75 y esta carta lo que dice es que usted tomó un cheque de 1.400 dólares de la aprobación que se hizo en marzo que vino a ser un paquete de estímulo económico donde incluía un cheque de 1.400 dólares y esa era la tercera aprobación pues a la hora de usted llenar sus tases no puede dejar de llevarle al taseador su carta 64 75 en la cual acredita y dice que usted recibió un cheque de 1.400 dólares de esa aprobación muy importante porque por eso el IRS ha anunciado que son dos cartas la 64 19 que es para la persona que cogen el crédito tributario por hijos y la 64 75 que es exclusivamente para la persona que cogieron el cheque de 1.400 dólares a muchas personas que cogen el crédito tributario a muchas a la mayoría diría que casi todas posiblemente aquí no hay excepción le va a llegar también le van a llegar dos cartas ahora a las personas que no cogieron el el crédito tributario sólo le va a llegar una quiero que tengan eso pendiente para que no vaya a decir o me llevo una carta pero no me ha llegado a la otra no porque a usted no sólo le pertenece a una porque usted no coge el crédito tributario ahora las personas que sí cogen el cheque de crédito tributario pues entonces si le van a llegar las dos cartas muy importante que no dejen sus cartas a la hora de llenar sus tases y muy importante que tengan pendiente que van a recibir principalmente las personas que cogen el crédito tributario van a recibir alrededor de tres cheques les repito bien a lo que le nacieron niños nuevos 1.400 dólares llenen sus tases ya no espere a las personas que cogen el crédito tributario seis mensualidades que le faltan porque ya le dieron seis mensualidades y sus reembolso de los tases del año o sea que son tres cheques lo más posible que el IRS se lo mande o por separados o se lo mande dudo que se lo envíen juntos señores esa parte no no la ha dicho el IRS todavía si lo va a enviar juntos o separados pero yo supongo por mi experiencia que debe ser separado así que vamos a estos señores tiempo de tases todo el mundo a llenarlo a llenar sus tases y a esperar su reembolso que el IRS ha dicho que este año tratará de no atrasarse con sus reembolsos ya lo saben bien no olviden señores que deben de suscribirse al canal este canal es para ustedes realmente siempre tratamos de llevar las noticias frequecita en el momento así es que a suscribirse por favor y like al vídeo yo soy Rafael Ascona bye bye